Hola, somos unos niños del Colegio San Pedro Pascual. Estamos protegiendo el planeta. Cuando la gente va a la playa o al campo, hay veces que se dejan las cosas tiradas por ahí. Cuando los dejamos el disco abierto te malgasta. El agua te malgasta. ¿Sabes cómo en nuestro colegio cuidamos nuestro planeta? Seguirnos, seguirnos. En mi colegio reciclizamos. Tenemos un contenedor para el papel y otro para el plástico. El fumo para la nariz. Los papeles de bocadillo van al azul. Los yoguris y las cucharas van al amarillo. Los tres verdes, que son de papel, van al azul. ¿Qué hacemos con las pilas? Pues las metemos en nuestras papilas. En nuestro cole hay un grupo de colegios limpios. Lo que hacemos es que bajamos durante una semana al recreo una clase y vamos limpiando durante el patio los residuos que dejan las personas. En nuestro cole recogemos un sofá para un niño que se llama Adrián. En nuestro cole hay un guaitón. ¿Qué se hace de este award? Todas las semanas subimos aquí los del Grupo Verde. Hacemos actividades con todos los compañeros y también con los de la ESO, que son los encargados de regalo. En nuestro cole hacemos una campaña para evitar contaminación acústica. Trabajamos en silencio y subimos las escaleras sin chillar. ¿Habéis visto cuántas cosas hacemos en nuestro cole? Para cuidar nuestro planeta. Esperamos ver mucho. Esperamos ver mucho.